Muy agradecidos por este espacio que nos brinda Imagen Poblana y queremos agradecerles este espacio. También queremos agradecer a la doctora Lidia Cerillo, que es la rectora de nuestra máxima casa de estudios, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por habernos escuchado. Este programa es de orientación y acompañamiento psicosocial a las adolescentes universitarias embarazadas. ¿Cómo es un género? En la Facultad de Psicología los alumnos tienen diversas materias y entre ellas van a ir a dar pláticas, sobre todo son prácticas curriculares donde ellos dan todas estas pláticas de prevención, de embarazo, de la sexualidad de los preservativos, en fin. Y cuando daban esas pláticas en secundaria, sobre todo que fue más hacia los adolescentes, se daban cuenta que llegaban chicos, chicas, chicos, parejas, luego el hecho de decirles, oye, y yo ya estoy embarazada. En sí, tiene cuatro ejes principales. El primero es proyecto de vida, en donde las chicas, ahí se les da esta orientación sobre lo que es nuevamente la autoestima, su autoimagen, autoconcepto, debido a que ha sido modificada, sobre lo que viene siendo el embarazo. Ese es otro de los ejes. El otro eje viene siendo parto psicoprofiláctico, que vienen siendo ciertas actividades que tenemos aquí todo el material. Nosotros ayudamos a las chicas a reconocer el presente, ¿no? Ok, ya está pasando esto y vamos a trabajar, ¿no? Sobre esto para seguir adelante. Así como también adoptar una nueva forma de vida, ¿no? Un cambio, adaptarse a un cambio, ¿no? Que ahora pues se tiene que trabajar. En eso ayudamos, ¿verdad? Y también les ayudamos a fortalecer esas habilidades emocionales que están en ellas, pero que no han sacado. Actualmente, en el 2022, según la CONAPO, está más del 76.6% de cada mil mujeres. O sea, la tasa es muy alta. En el 2022 fueron 2.257 casos y pues el lugar de incidencia es Puebla, San Martín de Exmeluca, San Pedro de Cholula, Yaclisco, de Huacán.